A ayudar al pulpo. Familia de Alexis Viera hace un llamado a la solidaridad de los caleños. Sus recursos no son suficientes para pagar su tratamiento. Crisis en la frontera. Familia Colombo-Venezolana huyó del vecino país para evitar que la separaran. Hoy vive en su drama en Cali. Exclusivo 90 minutos. Asesor de paz de Cali visita refugios en Cúcuta en busca de caleños expulsados de Venezuela. Informe especial. Las cirugías plásticas mal realizadas siguen cobrando vidas en Cali. Hoy tres historias de procedimientos que terminaron en drama. Emergencia hospitalaria en el HV. El hospital debe tres meses de salario a los médicos y escasean los insumos para la atención básica. Y en deportes, Colombia cuarto en la FIFA. La selección Colombia mantuvo su puesto en el escalafón mundial de la FIFA. La tricolor prepara en New Jersey el amistoso ante Perú. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!